Con una proyección de 2.800 estudiantes para el año lectivo 2023, el Colegio Público Experimental México ha completado el 98% de la matrícula escolar antes de finalizar el año 2022. Hemos podido albergar a niños de otras escuelas vecinas quienes no cuentan con secundaria regular y por lo tanto los niños de primaria vienen acá buscando matrícula y gracias a Dios se le ha podido dar respuesta a la mayor cantidad de niños posible. Mi meta como docente es adaptarnos a cambio para poder ser partícipe de la evolución positiva de nuestros estudiantes a medida que van cursando a grados superiores. Nosotros queremos que en este año 2023 nuestros estudiantes cuenten con todas las condiciones tanto a nivel de infraestructura como a nivel de educación. Este centro educativo ofrece altas calidades para la educación de los niños, niñas y jóvenes como aulas tecnológicas, laboratorios, grupos de danza, gimnasia rítmica, entre otros. Es un gran logro con el apoyo de los padres, la comunidad educativa y los secretarios políticos que nos han venido apoyando en las visitas casa a casa, concientización a los padres, explicándoles la importancia que tiene el estudio. Todos los docentes son titulados en las diferentes especialidades, están calificados para impartir cada una de ellas. Con actos culturales, autoridades de este colegio celebraron la meta educativa alcanzada con la matrícula escolar en este centro educativo que cuenta con las modalidades como educación inicial, primaria, secundaria y turnos sabatinos. Sinay Espinosa, TV Noticias.